Hola amigos, bienvenidos a Azma Games ¿Qué tal? Bienvenidos un nuevo domingo aquí a Azma Games Se toca la sección unboxing, un vídeo de esta sección Que va a estar compuesto de dos juegos Uno que viene dentro de un paquete Y otro que la verdad lo he comprado, se lo he comprado a un amigo Y bueno, la verdad es que yo espero que os gusten los dos Primero, bueno, si os parece, vamos a empezar con el juego que he comprado a este amigo Y se trata de una joya de Playstation 3, bueno, desarrollado por Level 5 Y es Ninokuni Este, bueno, pondré alguna miniatura para que veáis más o menos O algún vídeo, ¿de acuerdo? Para que veáis más o menos cómo es el juego Es un juego, yo sencillamente considero que es más o menos difícil de conseguir en tiendas ¿De acuerdo? Por ejemplo de segunda mano Bueno, luego yo creo que ya ni está Y de segunda mano no es fácil verlo Y bueno, la verdad es que, bueno, tuve suerte de poder comprárselo a este amigo, ¿vale? Y además es que está en un estado impecable Este es el interior, ¿de acuerdo? Con su disco, con su manual Bueno, tiene, este juego tiene un sobrenombre, ¿de acuerdo? Un nombre debajo que es la ira de la bruja blanca, ¿vale? Bueno, el manual no está a color, pero es un manual, bueno, un manual impresionante La verdad es que hay unas 26 hojas Y bueno, este juego fue hecho en colaboración con el estudio Ghibli Hay que tenerlo en cuenta porque es que la verdad Bueno, esto no es un análisis del juego, ¿no? Pero la verdad es que la estética del juego es sensacional, ¿vale? Y luego la historia, bueno, ya ni os comento, ¿eh? Es un juego que yo creo que hay que jugarlo Si os gustan los RPGs, tenéis que probarlo Tenéis que probar este juego Yo creo que sí o sí Y ahora vamos a abrir el paquete, ¿vale? A ver si no tardo mucho Es un juego de Xbox 360, ¿vale? Que yo sinceramente no lo he visto No lo he visto nunca en una tienda física Es cierto que, bueno, cuando salió nuevo, pues sí Y probablemente algún día sigue Bueno, pues en la sección de seminuevos Pero no lo había visto Esto es, por tanto, un juego que considero También relativamente difícil de conseguir Voy a quitar este Este es el juego, ¿vale? Es... Realmente es una recopilación Es un triple pack, ¿vale? Como veréis en la miniatura De tres juegos, ¿vale? Tenemos Limbo, tenemos Trials HD Y Explosion Man Realmente, el... bueno El motivo, la razón Por el que adquirí este juego Es por Limbo Es un juego Bueno, juego indie De plataformas En 2D Pero Realmente la interfaz En mi opinión Es nula ¿Vale? O sea, ves El juego Pero no tiene una interfaz De vida Bueno, ni objetivos Ni objetos Nada, ¿no? Es un juego Bueno, en el que hay que pensar Y... Y bueno Es muy interesante ¿Vale? Bueno Vamos a abrirlo Si os parece Bueno, esto Incluso da la sensación ¿Eh? Que está nuevo Es posible que esté nuevo Bueno, pues entonces Sería también un Un bombazo, ¿no? Bueno, no tiene el plástico Que suele cubrir ¿No? Los juegos nuevos Vamos a ver Pero es que tiene La etiqueta Esta de aquí ¿De acuerdo? Que suele colocar Microsoft En los juegos Para indicar O sea Para evitar que se abra ¿No? Con tanta facilidad A ver Si consigo quitarla Vamos a ver Ahí Ahí está Bueno Este es el Este es el interior ¿Vale? Como es el interior De la caja No tiene manual Vale Simplemente tiene un cartón De puntos Y demás Bueno Es despreciable Y el disco ¿Vale? Disco Bueno Yo creo que Que realmente Bueno Es un Es un recopilatorio Interesante Y en mi opinión Sobre todo por Limbo Lo he hablado con mi chica Y vamos a intentar ¿Vale? Estamos pensando todavía Pero vamos a intentar Subir la serie De este juego ¿De acuerdo? Porque consideramos Que la duración No es muy elevada Y bueno Es posible subirlo En varios vídeos ¿No? No sabemos todavía La duración Pero bueno A lo mejor 10-15 minutos Podría estar Más o menos bien ¿De acuerdo? Para que no se alargue Mucho la serie Y bueno De esta forma Aprovecho también Para preguntaros ¿Qué os parece esta idea? Si queréis ver La serie De este juego De Limbo Lo podéis poner Abajo en comentarios Y bueno Así vamos viendo Si realmente Tiene interés O no ¿Vale? A la hora de subirlo Bueno Pues este ha sido El unboxing Por supuesto Bueno Me toca Escoger Realmente Con qué juego Me quedaría Bueno Es complicado Esta vez Si que es complicado Yo sinceramente Yo sinceramente Me quedaría Con este de aquí ¿De acuerdo? Este triple pack Principalmente por Limbo La verdad es que Me atrae mucho más ¿Vale? Ni no Kuni Es impresionante ¿Vale? Pero sobre todo Me atrae más Limbo ¿De acuerdo? Aunque la duración Sea menor Ahora os toca Escoger a vosotros Yo me imagino Que habrá muchos Que escogeréis Ni no Kuni Y bueno La verdad es que Es impresionante Bueno Nos vemos mañana Como ya sabéis En el boletín armánico Con noticias Con lanzamientos Y bueno Espero Que con todos vosotros ¿Vale? No dejéis de jugar Y no dejéis De vivir